hola que tal amigos pues miren como pueden ver atrás de mí ya vi el literal vida de la verga exactamente aquí estoy en el monumento en misantla en el municipio de misantla no crean que es misantla para toda esta gente que quiera venir a ver la verga que está en el panteón el monumento no es amigos no es en misantla les aclaro es en una comunidad que se llama este ahorita les digo cómo se llama la comunidad andamos aquí en el panteón este es en la tumba de la señora doña cata cómo se llama aquí ignacio zaragoza a ignacio zaragoza es una terracería amigos que para llegar a este panteón este tienes que meterte una terracería y está lejos no crean que está cerquita hermana entonces miren el monumento a la verga así se llama monumento a la verga al rato les voy a decir un recital bonito a la verga se le va a hacer un recital momento a la verga monumento a la verga descansa en paz aquí la señora doña carta que era una señora que decía que se le diera la importancia al miembro masculino entonces por eso nosotros estamos aquí en el panteón de ignacio zaragoza en misantla fue elaborado por el señor isidro la boinet él fue el que elaboró esta verga que yo también ojalá cuando me muera me pongan una así para mi rumbo para que vayan a ver la verga y la caricia buenas cómo está usted cómo están que nos platica usted a ver con que usted vive acá que supe yo usted le trajo una veladora a mí de aquí le trato patrón letra en verga de aquí de la comunidad de ignacio zaragoza don verga pues donde mira nada más como está ahí pero ahí está doña doña catita doña catita porque a ver platícanos porque le hicieron este monumento doña cata porque la señora esta era muy este era muy abierta le gustaba mucho este este el relajo mandaba la verga la gente y ella dice que este viva muerta se la pelaban entonces por eso ahorita que se murió pues esté muerta aunque sea y se la acomodaron ah ok porque ella así también ella lo dejó dicho o porque la familia ella lo dejó dicho que le pusieran una verga a sus hijos que cuando ella muriera que ahí se la se la pusieran oye amigo y este y que hay de controversia que dicen que por ejemplo dice la gente que ya la van a retirar es mentira o es verdad no 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 que la van a quitar si esto ya ya agarró este fuerza a nivel mundial ya es muy viral ya no que se van a quitar hay unas señoras que se la dan de muy pulcra y eso pero pues eso es algo normal y verdad cada quien exactamente depende como cada persona lo vea no pero exactamente yo también yo si mi rumbo si yo me llegara a morir yo también aquí en este vídeo digo públicamente que también quiero que me pongan una arriba de mi tumba porque a mí si me gusta la la verdad se me nota que me gusta o no no pues sí pero no ese es el problema entonces amigos gracias entonces miren amigos pues ya aquí estamos en el entiendo en zaragoza aquí en el municipio de de mi sant la veracruz y aquí está lo que tanto viene a buscar el tesoro el tesoro perdido en la tumba de doña carta que en paz descansa de doña carta somos de la misma escuela yo creo que yo creo que en otra vida fui hijo de doña carta yo de verdad este con todo respeto para su familia pero la familia se llega a ver este vídeo amigos yo creo que en la otra vida fue hijo de doña carta porque también a mí me gusta mucho la verga entonces miren aquí estoy en la tumba de mi acata voy a tratar de pasar para acercarme y tomarme a agarrar la verga entonces este aquí estamos en el pandeón de zaragoza con la famosa verga que tanto ha dado mucho de qué hablar esta verga en las redes sociales y mundialmente amigos y es que mira puede subir le hicieron escalones para que subas subas y así me acaricias la verga y te sientas en la verga hasta la verga de mis amplas bueno amigos espero que hayan disfrutado de este buen reportaje en vivo con héroe presenta la verga más famosa las redes sociales que se hizo famosa aquí en mi santla veracruz está en el municipio en la tumba donde descansa en palo la señora doña carta ay doña catita como dió hablar usted con esta verga ahí está la verga bueno ahorita viene la fotografía y una de las fotografías del recuerdo vale vale quiero agradecer de verdad quiero agradecer en este vídeo públicamente a mi amiga la chacha show de tv mi santla veracruz acá la más perra que cuenta ya está abajo mírenla ella está la agrava su reportaje ella fue la que me trajo y este más vale amigos que dinero recuerden amigos y pues bueno este reportaje fue con mucho cariño para todos ustedes y que miren aquí estamos y que vamos a seguir vamos después a mostrarle más contenido de otras cosas que tengan virales tales cuídense mucho y ya me están tomando la foto la chacha show y pues bueno y ya puedo morir en paz también ya me puede llevar la verga porque ya me y ahora sí mire la puedes abrazar es que la gente yo no sé por qué se espanta de la verga si de ahí venimos la gente la gente es tan así tan espantada y tanto que nos gusta la verga porque se espantan y nos gusta la verga eso es lo que me choca que son gente enfatada y tanto que nos gusta pues si es lo más rico verdad miren no me quiero ir de aquí hasta que encontré una buena verga ahora sí hasta que encontré una de mi tamaño vaya amigos nos despedimos de aquí del panteón de zaragoza veracruz